Bienvenidos al noticiero Misiones Franciscanas. Nuestro saludo de paz y bien para todos los televidentes y seguidores. Comenzamos esta jornada con la oración de San Francisco de Asís. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. 22 de febrero celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Esta fiesta data de mediados del siglo IV. Con esta fiesta se quiere recordar el ministerio de Supremo Pastor de la Iglesia, que el Señor confirió a Pedro. Ministerio que es signo de la unidad de la Iglesia edificada sobre los apóstoles. Escuchemos lo que el dato histórico trae de esta fiesta. La Cátedra de San Pedro Apóstol Para recordar dos etapas importantísimas de la misión del Príncipe de los Apóstoles y la fundación del cristianismo, primero en Antioquía y después en Roma. El martirologio romano celebra el 22 de febrero la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La Cátedra, literalmente, es la silla fija del Sumo Pontífice y de los Obispos. Se encuentra permanentemente en la Iglesia Madre de la Diócesis y es el símbolo de la autoridad del Obispo y de su magisterio ordinario en la Iglesia local. La Cátedra de San Pedro indica, pues, su posición preeminente en el Colegio Apostólico, por explícita voluntad de Jesús, que le confía la misión de apacentar el rebaño, esto es, guiar el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Esta investidura por parte de Cristo, confirmada después de la Resurrección, es respetada, en efecto. Después de la Ascensión, vemos a Pedro cumpliendo su tarea de guía. Preside la lección de Matías y habla en nombre de todos, sea a la multitud que acude a escucharlo ante el Cenáculo, el día de Pentecostés. Sea más tarde ante el Sanedrín, su ida a Roma, en los primeros años del Imperio de Claudio, no tiene pruebas tan evidentes. La llegada, cualquiera que sea la fecha de San Pedro en Roma y su muerte, las confirman tradiciones antiquísimas, aceptadas ahora, universalmente por estudiosos. El día miércoles 21 de febrero se llevó a cabo la reunión pastoral con los catequistas. Se ha asignado a los agentes de pastoral para la formación de los niños de primera comunión, confirmación, el grupo de la infancia y adolescencia misionera. También se ha tomado en cuenta la necesidad de formar las parejas guías para la actividad pastoral de la catequesis familiar. Finalmente, se ha asignado a los catequistas, como la profesora Electa Justiniano y otros, para conducir el grupo de la pastoral juvenil y vocacional. A continuación, el resumen del encuentro celebrado con los catequistas. Otro punto es también la planificación de la convivencia con los padres, la asamblea familiar que vamos a tener los días viernes, para que ellos también sean guías con los niños y jóvenes y así poder vivir en los sacramentos, que es la comunión y la confirmación. Los catequistas hemos tenido la misión de ir a las casas, a visitar las casas de nuestro barrio, para ver si habían unos chicos que les faltaba la primera comunión y la confirmación. Ha sido una semana intensa buscando a los jóvenes para que sean inscritos aquí en nuestra parroquia de San Francisco. Cada jueves en la Iglesia San Francisco de Asís se lleva a cabo la adoración al Santísimo Sacramento del Altar. En esta ocasión, encarecidamente, hacemos la invitación a todos los peligreses de San Ignacio de Velasco, para participar de este acto religioso. En este día, de un modo especial, la familia Masaí ha recordado el aniversario de la muerte del señor Antonio Masaí Justiniano. En esta ocasión, la familia ha sido encargada de colaborar en la liturgia de la Santa Misa. Queridos hermanos y hermanas, hoy, en esta Eucaristía, pidamos que nos dé la luz de vida, para seguir el camino que nos ha enseñado en su Evangelio, la Buena Nueva. Nos ponemos de pie, para iniciar esta celebración cantando. Juntos como hermanos, miedros de la Iglesia, vamos caminando al encuerzo del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos en esta Santa Misa Vespertina, en este día 21 de febrero. No, encomendemos al buen Dios nuestros deseos e intenciones, hoy día, por el eterno descanso de Antonio Masaí Justiniano. Padre, perdóname, solo por ti, ven, no me dejo amabarte, siendo un Dios tan bueno. De piedad de mis pecados, por favor, aceptame, quiero volver a servirte, Padre, contigo, me reconciliaré. Padre, escúchanos. Para que el Evangelio vivido y compartido, entusiasma a los hombres, y olviden en ellos el deseo de amar a Dios y a los hermanos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa, los Obispos y Pastores de la Iglesia, hablen con autoridad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para los que tienen la difícil misión de predicar el Evangelio en ambientes hostiles, sintiéndose hijos amados de Dios, lo invoquen y experimenten la llegada de su reino. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Dios eterno e inmortal, es Jesús que ha calentado, Dios eterno e inmortal. Pidamos por nuestros familiares, parientes, bienhechores, hijos y difuntos. Encomendamos al buen Dios también las intenciones del Papa Francisco, orando por la Iglesia, por la paz del mundo, por el país de Venezuela, por otros países donde hay tensiones y guerras y desconformidad. Encomendamos al buen Dios también a las familias, a nuestra parroquia San Francisco, a los niños y jóvenes en su formación catequética, sobre todo que hagan inicio a su catequesis de preparación hacia los sacramentos. Encomendamos a Dios todo lo que necesitamos y sentimos, y también sin olvidar a los más pobres y necesitados de nuestro afecto y de nuestra pensión. A los más pobres y necesitan, y también sin olvidar a los más pobres y necesitan, y también sin olvidar a los más pobres y necesitan. Bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús. Jesús, María, tú has reído, y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. El niño ha estudiado de gozo, María, bendita María. El día viernes 22 de febrero, en horas de la mañana, ha llegado el comunicado de la Anunciatura Apostólica en Bolivia. Con el siguiente contenido, su santidad, el Santo Padre, Papa Francisco, se ha dignado nombrar Vicario Apostólico de Camiri, al Reverendo Padre Jesús Galeote, franciscano, que hasta este momento era administrador apostólico de la misma circunscripción eclesiástica. La Orden Franciscana de Bolivia se alegra por este nombramiento, y al mismo tiempo, al Reverendo, nuestros mejores deseos y felicitaciones, en su misión apostólica en el Vicariato de Cuevo, Camiri. Muchas felicidades, y enhorabuena, que el Señor le acompañe. Nuestro noticiero siempre presta atención a todo lo que se refiere con el medio ambiente. El cuidado de la naturaleza. Aplaudimos la sugerencia y soluciones que los pobladores del barrio San Antonio intentan poner a lo que se refiere la seguridad de sus pobladores, y al mismo tiempo, cambiar el aspecto ecológico de su contorno y medio ambiente. Esperamos que sus autoridades apoyen esta iniciativa y hagan cumplir a la gente, con el deber de mantener limpias las aceras y los lotes baldíos. Definitivamente, a limpiar toda la malesta. Preocupado, pues no, la verdad que el Papa nos ha dado un mensaje que tenemos que cuidar la naturaleza y tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, preocupado en ese mensaje, nos estamos organizando acá en el barrio San Antonio para limpiar todo lo que esté limpio, arbolizar las calles que no tienen árboles, y también hacer limpieza los lotes que están amontados, porque hay muchos mosquitos, botan basura, entonces es preocupante, ¿no? Y así que, por eso es que nos estamos organizando y ver qué podemos hacer por nuestro barrio. Siempre hay un poco de empatía de los vecinos, ¿no? Pero, bueno, vamos a empezar con lo que hayan. Y ojalá que más adelante todos también ya viendo que se va a hacer este trabajo, también que se animen y que se apeguen, pues no, porque en verdad que el bien es para todo el barrio. Bueno, yo los invitaría a los que tienen lotes en el barrio San Antonio, que vengan y los limpien. No esperen que uno vaya a la alcaldía o los haga citar. Sean conscientes. Si tienen lotes es porque lo necesitan, límpienlos y para que así también se vea bonito. Y los aserraderos también es preocupante, pues que, mire, ya son, el aserrín ya es un cerro ahí, no botan su aserrín. Y cuando ventea también es preocupante que todo ese aserrín viene, pues, están los maldeojos y todas esas cosas. La verdad que los aserraderos también, que se pongan las manos al pecho y vean, bueno, que eso también frega a la sociedad. Hay una escuela al frente de un aserradero y también es preocupante, pues, no, que ellos son los más afectados, ¿no?, de toda esta clase de basura, de monte. A veces salen los, se esconden los malvivientes. Entonces eso es preocupante y ojalá que escuchen, ¿no?, y vengan a las reuniones también para que así se enteren y veamos, cuidémonos todos nuestros malditos. La Escuela de Música Paz y Bien espera a todos los estudiantes y alumnos que quieran aprender a tocar los instrumentos de violín, viola, cello y guitarra. Escuela de Música Paz y Bien, de la Parroquia San Francisco de Asís, fundada en el año 2002, son 17 años de experiencia, profesionalidad y éxitos. Niños, jóvenes y adolescentes, tu oportunidad de vida es ser un profesional en la materia de coro, violín, cello y teclados. Pronto tendremos nuestra propia banda e inscripciones abiertas en la oficina parroquial. Te esperamos en la Escuela de Música Paz y Bien, de San Francisco de Asís. Nuestro noticiero se tomará tiempo para atender el espacio que ofrecemos al tema litúrgico. Hoy hablaremos sobre la necesidad de asistir a la Santa Misa Dominical. Prestemos atención al siguiente videoclip. Todos los católicos saben que hay que ir a misa los domingos, pero a muchos les cuesta saber por qué y se preguntan el significado de cada parte de la ceremonia. El Papa y algunos expertos en liturgia explican por qué la misa es el centro de la fe católica y qué importancia tiene el momento de la consagración. De acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. La misa para nosotros es el centro de la sacramentalidad de la Iglesia, la celebración cristiana plena. La Eucaristía es el momento en el que toda la comunidad se reúne para responder al mandamiento de Jesús. Haced esto en conmemoración mía. Se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El Papa Francisco ha explicado estas dos partes de la misa en varias catequesis de sus audiencias generales del miércoles. Pero ahí se lee la palabra de Dios, el Señor que nos habla. Sustituir esa palabra con otras cosas, empoderizan y comprometen el diálogo entre Dios y su pueblo en preghiera. Cristo instituyó la misa en la última cena y la concluyó diciendo Haced esto en memoria mía. Por eso la misa está por encima del tiempo, ya que es un memorial de la pasión de Jesús. Por desgracia, para muchos la misa del domingo ha perdido sentido. Piensan que basta ser buenos y amar. La celebración de la Eucaristía dominical da sentido a toda la semana. El Papa dice que la Eucaristía da a los católicos lo que más necesitan, Cristo como fuerza y gracia para seguir caminando. El secretario de la Congregación para el Culto Divino hace una explicación general de la misa y detalla sus elementos principales. La Escritura, la fracción de la palabra, da vida a la fracción del pan en la que Cristo está presente. Es verdad que el Señor está realmente en las Escrituras, pero repetir las palabras de Dios sobre el pan y el vino hace que estos se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Desde este espacio queremos entusiasmar a los jóvenes y a las familias a dar seguimiento a un programa radial y televisivo denominado El Amor Humano en tu Camino de Vida Los temas de las reflexiones y debates serán importantes para fortalecer el conocimiento de proyectar su vida hacia una vida donde el amor y aprecio a la misma vida serán visibles y palpables a través del compromiso de vivir su proyecto de vida Según él decidió que la perspectiva de Dios A continuación un adelanto de esta serie televisiva y radial Hola amiga, hola amigo Bienvenidos nuevamente a tu programa, a tu serie El Amor en tu Camino de Vida Sabes, hay un principio básico en comunicación que es el siguiente Es imposible no comunicar Tú estás viendo mi cara Tú estás viendo mi cara Yo no puedo ver tu cara Yo no te conozco Pero yo ya sé algo de ti El hecho que estés ahí El hecho es que dediques un tiempo a escuchar este programa A seguir esta serie A mí me revela mucho de lo que tú eres Por de pronto Que estás interesado en formarte e informarte en este tema Que tan alto impacto tiene en tu felicidad Que es el tema del amor Me indica que apuntas alto en el amor Y por lo tanto que apuntas alto en la felicidad Te felicito Déjame leerte lo que un biógrafo de Juan Pablo II, George Beigel Dice acerca de la teología del cuerpo de Juan Pablo II Nada de lo que hizo Juan Pablo II Tendrá quizás más impacto en la Iglesia y el mundo del siglo XXI Que su serie semanal de discursos catequísticos En sus audiencias generales de los días miércoles en Roma A partir del 5 de septiembre de 1979 Y hasta el 28 de noviembre de 1984 El Santo Padre dedicó dichas audiencias a desarrollar una idea Ya expuesta en su libro Amor y Responsabilidad El amor sexual humano Es un icono de la vida interior de la Santísima Trinidad Muchas gracias Entusiasmamos a los comunarios para acoger la visita de las ministras extraordinarias de la Eucaristía Que prestan su servicio a los enfermos y a las comunidades del campo El día sábado 23 de febrero habrá la reunión de formación para los líderes y este grupo de personas Dedicadas a la visita domiciliaria de los enfermos Les esperamos en los salones de la parroquia a las 9 horas de la mañana Al finalizar este noticiero nos unimos a todos agradeciendo por su atención prestada Y anticipamos un feliz fin de semana Será hasta un próximo encuentro ¡Chapié, churapa! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! A ti vengo a cantarte hermosa melodía Pidiendo que este día te llenes de alegría A ti vengo a cantarte hermosa melodía A ti vengo a cantarte hermosa melodía Por ser tu cumpleaños Le pido al Señor que bendiga tu día Le pido al Señor que bendiga tu día Le pido al Señor que bendiga tu día A ti vengo a cantarte hermosa A ti vengo a cantarte hermosa A ti vengo a cantarte hermosa melodía Pidiendo que este día Pidiendo que este día te llenes de alegría A ti vengo a cantarte hermosa A ti vengo a cantarte hermosa melodía Le pido al Señor que este día Le pido al Señor que bendiga tu 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 día La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días